A continuación, los hechos más importantes de la semana relacionados con nuestra entidad. Esta semana se inició la reconstrucción de 16 CAIs que resultaron afectados por vándalos en días pasados. En total se recuperarán 71 infraestructuras y la meta es que antes de finalizar el año, todos queden reparados. Según el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, en este proceso se priorizará la recuperación de la confianza entre los ciudadanos y las autoridades. Van a ser reconstruidos y desde luego mejorados 71 CAIs. Aquí la idea no es solamente reconstruir el CAI, estamos trabajando con las comunidades. La idea es reconstruir la confianza, reconstruir la convivencia, el tejido social y desde luego reconstruir los CAIs que establezca una buena relación entre la policía, la comunidad y las demás autoridades. La Secretaría de Seguridad recordó que una de las nuevas medidas que trae la nueva normalidad en Bogotá son las relacionadas con la venta de licor y los horarios de atención en panaderías, minimercados, cigarrerías y tiendas de barrio. De acuerdo con el Decreto 216 del 30 de septiembre de 2020, estos establecimientos deben cerrar entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana y la venta de bebidas embriagantes está prohibida todos los días entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana. Nuestros gestores de convivencia recibieron la orden civil al mérito Héroes del Distrito que otorga el Consejo de Bogotá. El reconocimiento es a los 316 gestores que en las diferentes situaciones que se presentan en Bogotá priorizan el respeto, la tranquilidad y los derechos de los ciudadanos. Gracias a todos ellos. Es un honor para mí y el equipo de gestores de convivencia, hoy especialmente al recibir este reconocimiento a la postancia de dejar todo por nuestra ciudad y el desarrollo de la convivencia y el diálogo con todos los actores y movimientos sociales que influyen en estas coyunturas que hoy en día nos saquean por el inconformismo de una sociedad insatisfecha. Precisamente, sus historias y anécdotas fueron el tema central de nuestro Facebook Live de la semana. Decirles que recibimos con humildad este reconocimiento y este reconocimiento lo tomamos como un punto también más de partida en el marco que tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguirnos cualificando, tenemos que seguir interlocutando. Y en la cárcel distrital, 12 mujeres privadas de la libertad se graduaron en resolución de retos empresariales. La ceremonia, en donde no faltaron los aplausos, estuvo acompañada de música y un acto de cuentería. Bajo la línea, nuestro secretario de Seguridad se hizo una selección para estudiar por medio virtual, del cual hoy lo estamos celebrando. Se nos gradúan 12 mujeres y estamos esperando poder lograrlo próximamente con otras 40.